Yo sé que usted tiene algo que decirle Y no encuentra como hacerlo tal vez porque siente miedo Pues bien sabe cómo herirle Yo sé que usted no haya cómo despedirle Yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres De su más reciente amor No, 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 yo mejor me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres De su más reciente amor No, 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 yo mejor me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Yo me voy, si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que ya yo me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres De su más reciente amor 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 CC por Antarctica Films Argentina